¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? ¿Qué piensas tú que soy si crees que un día voy a pedir que no te alejes más? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió o lo que hiciste así? ¿Entonces qué quieres de mí si haz que llanto que lloré? ¿Qué más me puedes dar que la huella de otro gran dolor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? De culpa te engañó, si todo se perdió, juro que hiciste así, entonces, ¿qué quieres de mí? Si has de llanto que lloré, o si fue por ti, no sé, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres de mí?